Música ¿Qué dice eso? ¿El equipo? El tercero Ahí se ha cospitado ¿Sabe lo que pasa? Muchos cuando se produce esa jugada así, sobre todo cuando es cerca de la vida de la cancha, no hay problema Pero cuando se produce esa jugada cerca de un área que comúnmente siempre pasa eso Muchos se confían que el jugador contrario la va a devolver y muchos tiran el tiro al arco Entonces, cuando se produce el gol, ellos no alejan contra ellos que no protegen su arco Sino que uno tiene la culpa ¿Qué lo hace? Hay un malentendido que la gente lo desconoce El árbitro no puede hacer nada frente a eso No puede hacer nada A lo más voy a avivarte, como antes te voy a avivar ¿Cierto? Y si por ejemplo en los lanzamientos de banda, que es lo que yo le digo a los árbitros cuando usted En el caso de ustedes, hay un lanzamiento que utiliza la pelota fuera ¿Cierto? Para que atiendan al compadre y al otro tipo ¿A quién es que la tienen que aglomer a ti? Ojalá en el mismo lugar En el mismo lugar ¿No? No, en la mierda, en el portero no ¿Qué es lo que se recomienda? Cuando va a sacar al compadre del saque de banda Y en vez de tirársela al rival para devolverle el balón Y se la tira a un compañero y no hace replay ¡Pam! Pito Repito, el saque de banda se lo repito No, no No, no No, 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 no No, 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 no Pero eso lo da la experiencia de la ruta Si uno me dice, eh, de parte de esto ¡Ahí señor! Y jugó, y se la jugó a nuestro equipo ¡Eh, eh, eh! Juega a nuestro equipo ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Que podemos tener nosotros Para hacer justicia en esa construcción ¿Cómo dejarse jugando? ¡Claro! ¿Pero cómo hacerlo? ¿En ese caso? ¿A riesgo décimo? En ese caso específico Por eso tenéis que pagar el saque de banda ¿Hace eso que dice usted Que ya va a tomar O sea, va a tomar ¿Pero el saque de banda? ¿A riesgo décimo? ¿A riesgo décimo? ¿De qué? ¿De que yo... ¿Patele la chucha? Sí, claro Te pueden pamerar la chucha Pero... Pero vaya a hacer justicia Para otro equipo Porque el mismo equipo Te va a apoyar El equipo contra él te va a apoyar ¡Eh huevón! ¡Para el huevón! Si le tiramos la de afuera Le tiramos la de afuera ¡Po huevón! Te lo defende Pero perfectamente Yo creo que aquí no Bueno Bueno, sigamos ¡Sigamos por fin! ¡Esta cosa importante! Es decir Otra cosa importante Otra cosa importante Ah, lo otro que puede pasar Lo otro que puede pasar es que un equipo En el campo amateur puede pasar Que un equipo, cierto, de repente No se da cuenta Y tiene un jugador de más Tiene un jugador de más Está con 12 Está con 12 jugadores Si ustedes se dan cuenta Pero si no se dan cuenta y hacen un gol El equipo estaba con 12 Y después reanúan el partido Y estaba jugando como si reanúan el partido Y no se dieron cuenta, el gol es válido Es válido Hasta que no se reanúe Si ustedes se dan cuenta de que están con 12 Hicieron el gol y se dan cuenta de que están con 12 Lo pueden invadir Hasta que no partan Si partan de los dos, estamos en orden Ya Después tenemos para la regla 4 Que habla el equipo de los jugadores Que no hay mucho que ver ahí tampoco Después estamos en la quinta Bueno, en la quinta hay algo interesante Que habla que el árbitro puede expulsar Puede expulsar un jugador a partir de la inspección del terreno de juego ¿Qué es lo que hay que decir con eso? Que antes de empezar el partido Ustedes llegan a la cancha Y llega el árbitro con su paletín Viene llegando Que se dio al camarín Y un jugador lo insulta Ese jugador puede esquiar fuera del partido Pero lo pueden reemplazar por uno de la nómina De los superiores Y no se pide el cambio No se nota como cambio Si esa misma acción Ocurre ante el partido Y un jugador rival Porque está caliente del partido anterior Hace 4, 6 Y se topan de nuevo Va y le vea un copo en los cinco al otro O le vea un puñete No sé por qué cosa Ese jugador se va expulsado Pero también puede ser reemplazado por uno de la banca Y no se pide el cambio Igual se hace el otro cambio Ah, porque el partido no ha empezado ¿Estamos? Si el partido está por comenzar Y un jugador dice Oiga, ¿están por cuándo? No, no, no Porque el partido no ha empezado El partido conoce igual Ahí estamos calientes Ahí viene el par de la matada El gombre La chuchada y todo Ahí se va a afuera Y no se pide el cambio en por nada Se va a afuera Y no se pide el cambio en por nada O sea, va a afuera Lo que pasó el sábado 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 Y me dejó el primer primer A jugar al pantil Los jugadores se pusieron A una calentera A ver si una canta Y estaba jugando A una segunda pantil Lo ha hecho más fuerte Los jugadores Salgan Y me insultan Equipados Equipados En el segundo partido Lo ha quitado Y no, de nuevo ¿Sí? ¿Tenemos la facultad Por hacerlo? Claro Tenía la facultad Lo que acabamos de decir Si el jugador Te insultó Antes del partido Ese jugador No puede jugar El partido siguiente Que tú estés habitando Porque es tu partido Entonces Él lo tienen que excluir Ponerlo a quien quiera Pero a eso no Aquí la consulta La cancha de aquí Del barrio Si uno Un jugador Pongaone Ya no lo conoce El árbitro Lo conoce al jugador Y lo insulta Y le dice Al director Tenigo Que no lo conoce ¿Tú? ¿Tú? Si la persona Pongaone Yo llego Lo insulta a usted Que justo Me ha dicho En la segunda Una última En el partido Y después No me voy a pasar Claro Una última Así Pero no Actiro En la mañana En tercera Lo va a dar En cuenta En el insulto El jugador Y su ultrario Claro ¿Quién excluido? El juerto va a jugar En tercera ¿Quién excluido? ¿Quién excluido? Puede jugar Pero él no Pero hay Hay que decirle ¿Por qué Fue el muerto? Y si no te va a dar Otra vez Nos toca este Conche Su madre La grona Y la conche Que te manejó Esos cagó No puede jugar Y si esa hueá No te va a decir 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 Porque no te va a decir Y el padre Otra vez Nos toca este Caballero Es más malo Que la chucha No Si no te va a decir Otra vez Nos toca este Conche Su madre Así te va a decir Y por esa hueá Chao No juegue Mi padre Ahora Tú me estás preguntando Lo que veis técnicamente Cómo se tiene que proceder Ahora Si me pregunté A mí en la cancha No sé cómo el ambiente Que allá está No tengo idea Cómo el ambiente Y todo Que a lo mejor Hasta debe ser El juegón Y chao Y chao Se entiende ¿no? Se entiende ¿no? Yo le estoy dando La sanción técnica De la regla Pero a la práctica Depende El ambiente El partido Y depende Como usted El tema Yo sé Y entiendo Que lo ha visto De fútbol A partir Juegan mucho Con eso Porque tampoco Se van a hacer Kamikaze Con los japoneses Y se dirán Y se mataron Los jóvenes O sea A él Seguramente juegan Con eso Ahora si se voy a jugar No sé Está por ahí Se puede manejar Pero usted Me está preguntando Lo que tienen que hacer Si hay que sacarlo Bueno Bueno Sigamos La regla 5 Les decía Que si estaba Con 12 Y el juego No se renovó Se puede anular El gol Y si no El gol Es válido ¿Ya? Los otros nuevos Si a un jugador Le hacen una falta Si a un jugador Le hacen una falta A cualquiera de ustedes Le hacen una falta Y la falta Que le hacen a usted El árbitro No muestra Tarjeta varilla O tarjeta roja Al rival A que usted le pegó Ustedes pueden ser Atendidos En el campo De juego Igual que es portero Hasta ayer El único que podía Ser atendido En la cancha Era el portero Hoy día Si a uno de ustedes De jugador de campo Lo golpean Y queda lastimado Puede ser atendido En el campo Si no le muestro tarjeta Borre Si no le muestro tarjeta Ahí lo ponen Se salió Otro pequeño cambio ¿Está vos? Una pregunta La tarjeta verde Yo una vez Leíme un artículo Sí, pero uno cortó No dio Intentaron con la tarjeta verde La celeste No se muestro Se mantiene la manida roja Nada más Se mantiene la manida ¿Qué más tenemos? Bueno, la regla 8 La regla 8 también Muchos muchachos La regla 8 También sufrió Modificaciones Que es El saque de salida O el inicio del partido También Hubo una Modificación importante Para ustedes Especialmente Para ustedes Como jugadores El hecho Gracias La regla 8 Les diga Y cambia Y le diga ¿Sabes señor? Cuando se hace El saque de salida Que se hace Al inicio del partido Después de un gol Después del segundo tiempo O siguiente tiempo Se hace saque de salida No es Siempre El árbitro Lo voy a dar Porque ustedes Jugar el balón Lo juegan para el lado O van a ser Jugar un poco para atrás De nuevo De nuevo ¿Qué hicieron ahora? Ahora puede hacer El saque de salida Para donde quieras Para el lado Para adelante O para atrás Y el otro Y que si todo El saque de salida O diría ¿Por qué lo que hace el jugador? Pues cada una pelota Se la va a pasar Un compañero En el día del lado Y que tenia el lado Para atrás Porque el equipo Sala jugando Porque no la salió Cuando los dos compadres Solo contra los dos Siempre se armaba Desde atrás Entonces hicieron Y diría Ya Cambiamos Y si puede jugar Hacia atrás Súper fácil Listo Una muy buena Modificación Porque estaban Puro pajeándolo Haciendo repetirlo O sea que salía Acá a nadie No se puede jugar Ah y lo otro Que el balón Debe moverse Claramente Ahora Claramente Hacia adelante Claramente Porque hasta ayer Decía El balón Estar en juego Cuando entra en movimiento Y cuando entra en movimiento Bastaba que ustedes Pizaran el balón ¿Cierto? Y el balón Echaba en movimiento Porque lo hacía ¿Cuánto? No te decía ¿Cuánto tenía que moverse? Decía que esté en movimiento Entonces tú ponía un balón aquí Y si tú lo pisabas El balón se movía Y ahí está el juego Entonces eso también Trajo un montón de complicaciones Entonces el día Dijeron Tiene que moverse claramente Tiene que darse cuenta El jugador El rival Y el árbitro Que la pelota La movía Su circunferencia ¿Se entiende o no? Después tenemos Señor Sánchez ¿Va a hacer una consulta? Claro Empezando el partido ¿No es necesario Tratando un segundo Fútbol para darle Alguerra Al comienzo del acuerdo? Nunca ha sido necesario ¿Un ejemplo? Primero Nunca Desde que existe El fútbol Ha sido necesario Ya Pero ahora Es que yo Tengo una pregunta Porque Porque ustedes Tienen la confusión De que Para que el valor Estara en el juego La pelota Tenía que tocarla El compadre al lado O otro jugador No La pelota Y el partido Empieza y está en juego Mientras el jugador Que batea el balón Lo mueve hacia adelante Ahora hacia atrás Sí Están así Perdón ¿Por qué tu nombre? Julio Julio Están así Julio Que ¿Qué es lo que te da La razón inmediatamente? Que no tiene Que no tiene que tocar Al otro compadre El que le pueda pegar Directamente al arco Y siempre le puede pegar Directamente al arco Si el compadre le pega Y tiene un Un Chimbazo Haciendo Un chimbazo Haciendo Un chimbazo Y tiene un Un golpe potente Y tiene tanta Dirección Para darle al balón Y le saque salida Juega el señor Y parte el partido Y se echa atrás Y le pega Con tuti Al otro arco Golazo Y no le tocó A nadie más Que el que le pudo ¿Y eso desde cuándo Empezó? De toda la vida ¿De toda la vida? ¿Toda la vida? Toda la vida ¿De la confusión La tenía Toda la tenía Cuando yo no era Amigo Pensaba que Estaba en juego Porque tenía que jugar A la copa Que estaba al lado No No Yo ahora me voy Porque ahora soy tú Salí tú Me doy vuelta Y la pongo Así está en tiro ¿Listo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, señor No Es que nunca ha sido así Javier Era una confusión Que teníamos todos Cuando vivían jugando Empezaba lo mismo No No necesito Y pasarse al compañero Lo que pasa Que se le abrazaron Al compañero Es para que ese compañero La pudiera jugar Hace atrás Claro Por eso tenía El compadre en el lado Porque solo Perdón, disculpa Porque yo estaba solo aquí Ahora puedo Porque yo estoy solo aquí Y yo hago esto Me giro Y la tiro al compañero ¿Se entiende? Antes no Antes cuando la voy a jugar para atrás Tenía que llevar al lado ¿Qué hacíamos? Se la va a pasar al palo Y la voy a ir ¿Nada? No, se la va a pasar Dime, hermano Las dos posiciones que existió En esa misma jugada El árbitro tiene que dar Inicio al juego ¿Perdón? El árbitro tiene que dar Inicio al juego ¿Perdón? ¿Es esa que salía? Sí Siempre Si no hay El árbitro le dice Juegue Le pone no hay patio ¿A mí? Si el árbitro le dice Que juegue No El árbitro le dice ¿No le da el juego? ¿Le pongo a la circunstancia del juego? No Nunca Nunca hace el palio Si no está en la orden ¿Alguno? 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 ¿Alguno jugador ¿Alguno jugador? ¿Alguno jugador? ¿Alguno jugador? ¿Y le pegan a dar con el tiro? Bueno El árbitro tiene que ir Y si entra a la vuelta A los gol Tiene que volver atrás Para que tengan claro Pero Pero Vuelve Vuelve para lo mismo Usa el sentido común Si a mí me llega a pasar Como árbitro Escuchen un poquito Si a mí me llega a pasar Como árbitro Y el jugador va Y le pega un chimpazo a la pelota Y le pega con todo Y en la pelota entra al arco Al arco Y se da el gol Yo voy a hacer lo siguiente Yo voy a hacer Listo Y me voy a avivar Y me voy a avivar Es tan simple Como hacer una señal Pero eso también Es una cosa que puede ocurrir En un partido Si puede ocurrir Que el jugador juegue Antes que el árbitro le dé la orden Puede ocurrir Y también en un tiro libre También puede ocurrir en un tiro libre Pero hay que estar muy atentos Los árbitros Debo estar muy atentos Cuando los jugadores me la jueguen Porque tampoco Cuando aplicamos una ventaja De repente ¿Cierto? O cobramos una falta Y hay jugadores Que son muy hábiles Y lo tienen estudiado Porque la verdad es el sol Y se la van a ocupar antiguo Y yo no alcanzo Alguien la orden ¿Y qué hago yo? Si me la juegan Se la juegan al tiro Y yo hago así ¡JUEGUE! O sea yo Me avivo ahí Vale Juego tan rápido Juego tan rápido Que yo no alcancé A hacer sonar el silbato Pero no Me dice que tiene que Tiene que hacer sonar el silbato Me dice que tiene una señal Así que yo muevo el brazo Bueno No te voy a decir Ahora sin Oscar Me pasa Porque yo tení que tener La experiencia ¿Ya? ¡Está! Y la regla 10 Habla de las tandas de penales Aquí también Aquí cambió también Y cambió bastante 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 Porque Ustedes van a ver partidos Que los van a definir por penales ¿Cierto? ¡No! En algunos partidos Los van a definir por penales Sí, se van a definir por penales ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que cuando termine el partido ¿Cierto? Y se defina por penales Porque tiene que haber un ganador Si un equipo tiene un jugador más O dos jugadores más Porque le expulsaron a dos Tienen que equiparar Sacar el capitán ¿Cierto? Del equipo Tienen que decirle A los que le quiera Que tienen que ir sacando Y que hay 9 con 9 8 con 8 O 10 con 10 ¿Está bien? Y la estande de penales Se van a patear Ahora se van a patear La estande de penales Hay dos cosas importantes La estande de penales Cuando se pateen Y ahora Cuando va el asistente 1 Y el asistente 2 A donde el capitán O donde el técnico Que hay de los 2 Los jugadores ¿Quiénes van a pasar Y pateando? Ya no corre más O sea, ya no corre más La listita con los jugadores Que se lo dije La semana pasada ¿No? Sí, sí Ya Entonces Para ustedes Si no lo sabían Ya no corre más No hay para que ir A ver los nombres Los nombres Ahora los decide el técnico Punto Él manda 5 compadres Diferentes Y saca otra Y saca otra Y le dije Y si patearon Los 5 penales Y tienen que seguir pateando Ahí empieza a salir Otro y otro Y otro distinto Hasta que pateen Los 11 Y cambian Y ahí se pueden Empezar a repetir Y lo otro importante En la estande de penales Que si el portero Se adelanta En el tiro penal De hoy día Hasta ayer El portero se adelanta Atraje al penal ¿Qué hacemos? Se repite ¿Cierto? Se repite Porque se adelantó Repetida con el penal Si la pelota Me va a caer en el palo ¿Cierto? Y el portero Se adelantaba Y si la pelota Me va a caer en el palo Se repite el penal Si la pelota La tiraba para afuera El portero se adelanta Y la pelota La tiraba para afuera Como Higuaín Se repite el penal Pero aparte Repetirse el penal Ahora se le abonesta El portero O sea El portero va con tarjeta maría Ah Tiro Sí o sí Ni hablar si estaba En el estado Se tiene que ir ¿Se puede poner el penal? ¿Está bien? Si se repite el penal Y se adelanta amarilla Y se repite el penal Y se va a poder para afuera Y se va a ganar otro El portero Y se va a ganar otro O sea Eso lo tienen que tener Como claro Pero yo creo que van a ver amarillas Pero de alguna repetición No, perdón ¿Cuánto tiempo se puede adelantar? Bueno Esa es una pregunta Interesante Porque el portero Toma una voz Aquí está Chávez Sango Aquí está Narco ¿Cierto? Y yo estoy esperando Que me fusilen Estoy esperando Que me fusilen Bien ¿Qué es lo que permite la ley? ¿Qué no lo dice? Pero te lo En la directrice Porque estas no son las directrices Son las reglas Pero la regla Tiene un espíritu Y está en la directrice Y la directrice te dice El adelantamiento reflejo Está permitido ¿Y cuál es el adelantamiento reflejo? Si yo veo que a mí Los huevos que me van a pegar Un cañonazo Yo Inclusivamente Cuando vea que ya Vamos a llegar al balón Voy a decidir un lado Y me voy a tirar a alguna parte Y voy a hacer esto Esto Y me lanzo Está permitido Un paso Un paso está permitido Un paso Eso es lo que Más menos Un paso está permitido Si lo que no está permitido Esto Esto Y ahí te tiras Entonces Ahora Como el asistente responsable De levantar la bandera Si se adelanta Él está instruido Que si es un adelantamiento reflejo Y me voy un paso para allá Y me tiro Y me trajo Listo O sea La manera Si es un paro Si un paro ¿Cuál sería la forma verdaderamente correcta De sacar el lateral? Para que usted Sabe explicarlo tan claramente De todos los que están De forma perfecta Mira Si en la El lateral Hay dos cosas Por estar Tiene que ser